Sé muy bien que te mentí cuando estabas junto a mí Y un poquito de mi amor te di, hoy me di cuenta que sin tu amor Estoy perdiendo mi conciencia al saber que me amabas Y nunca valoraba nada Hoy quiero decirte que aunque estés lejos siempre te llevo en mi corazón Porque como tú nunca encontraré alguien que me ame como lo haces tú Perdóname si te mentí, aquí estoy para darte la mitad de mi vida Perdóname si te fallé, porque quiero tener un corazón otra vez Para volver a amarte ¡Ay Nelson Martínez! ¡Péguele! ¡Péguele sin sentimiento! Hoy quiero decirte que aunque estés lejos siempre te llevo en mi corazón Porque como tú nunca encontraré alguien que me ame como lo haces tú Perdóname si te mentí, aquí estoy para darte la mitad de mi vida Perdóname si te fallé, porque hoy quiero tener un corazón otra vez Perdóname si te fallé, para volver a amarte